Los desfiles de este 15 de septiembre llenaron de alegría las calles de las principales comunidades en todo el territorio nacional. Música de banda, abanderados y por supuesto mucho orgullo por los 190 años de vida independiente de nuestro país, llenaron las calles de alegría. Comunidades como el Huarco de Carcago vivieron el desfile con mucho respeto. En Oriamono de Carcago también se vivió el ambiente festivo, pero eso sí, con adultos mayores que también desfilaron. En tercero el orden reinó y permitió que los estudiantes de los diferentes centros educativos desfilaran. Por primera vez en este cantón hubo una representación de la fuerza pública conformada por 21 oficiales. Se ha sacado como los mejores oficiales que tenemos, disciplina, disciplina, responsabilidad, trabajo. Lo que les puedo comentar es que son interesantes de esta celebración, de Moricuarto, San Carlos, Guatuzo y Tarcero. En Guapiles el ambiente fue de fiesta con unas 12 bandas de centros educativos del Castro Central. Ellos se hicieron pequeñas para la cantidad de guapileños que quisieron disfrutar de esta celebración. En Jerez de Redón destacaron las mujeres bellas, que dieron un colorido especial al desfile. Las minifaldas, por supuesto, no podían faltar y llamaban la atención de más de una. El ambiente caribeño no podía faltar en esta celebración. Es que los limonenses demuestran que su alegría es única para conmemorar los 190 años de vida independiente. San Carlos se celebró junto a la independencia los 100 años del cantonato. Es por eso que realizaron un amplio desfile con invitados especiales y acompañados de muy buen fin. ¿Qué le ha parecido el desfile? Muy bonito y han organizado desde... muy bonita las carrozas, las bandas y todos los tres. Puyo de ser una nación independiente que vivió en cada rincón de nuestro país. Dichosamente, con mucho respeto por la gran mayoría de costarricistas.